Música Mi nombre es Ina Bessac, soy la rectora de la Escuela de Educación Técnica Nº 1 de Alfilis de Navío José María Sobral de Guayuechú. Estamos acá con una docente de establecimiento, Alejandra Grimela, y una alumna del ciclo superior de la Tecnicatura de Industria de Vestir, Belén Chichisola. Hemos estado trabajando desde hace dos años aproximadamente en distintos aspectos que hacen a la convivencia escolar. Hemos hecho varias jornadas de convivencia dentro de la institución y fuera de la institución, tratando de solucionar algunos conflictos, sobre todo las convivencias han sido para solucionar conflictos, digamos, a nivel general, tocando temas como adicciones, problemas de convivencia dentro del aula y fuera del aula, problemas puntuales de alumnos. Hemos estado charlando también con padres. La profesora que está acá a mi lado, ella fue tutora del ciclo superior del año anterior, así que les puede contar un poquito el tema de los conflictos que hemos tenido en el ciclo superior. Bueno, sí, más que nada los conflictos han sido por ahí de falta de adecuación de los grupos entre sí, por ahí los chicos cuando llegan al cuarto año se juntan de varios ciclos básicos en un cuarto, y bueno, y eso por ahí genera un poco de roces hasta que se conocen. Bueno, a través del trabajo institucional se trata de que ellos empiecen a conocerse, de que compartan, yo creo que es fundamental el hecho de que puedan compartir para ver las cosas que tienen en común y bueno, a partir de ahí sí, se empieza a trabajar mucho mejor ya en el segundo trimestre, ya se fueron notando los cambios, se fue recogiendo toda la información a través de cuestionarios, aportes que ellos nos hacían para ir mejorando a medida que fueron pasando los meses, y bueno, a fin de año llegamos a tener unos grupos realmente muy unidos. Para mí, o sea, los profesores siempre tratan como de unirnos, digamos, porque se ve que se trabajan los valores y siempre es como que están preocupados por cada uno de los alumnos. En mi caso, yo entré un poco más tarde al colegio, entonces tuve que aprender un montón de equivalencia y siempre estuvieron preocupándose, me hicieron mucho más fácil, digamos, más llevadera las materias, porque eran varias materias que tenía que aprender. Y se ve, o sea, con mis compañeras, yo que entré más grande al colegio, siempre como de tratar de unir por ahí, que era la que venía de otro colegio, vine más tarde, entonces yo estaba formada un grupo, yo vine aparte y no sé, me vinieron más, digamos. Siempre las convivencias, siempre se habló de los valores, siempre se hacía respetar las normas de convivencia.